Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro Tú lo has hecho porque ayer yo te invité Cuando vivas con tu amiga de la mano Se acababan de encender todas las luces Era tarde y nos reímos los tres Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro Luego estuve esperándote en la plaza Y las horas se marchaban sin saber qué hacer Cuando al fin te vi venir yo te llamé por tu nombre Pero tú no dejaste de correr Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Me parece que aquel día tú empezaste a ser mayor Me pregunto cómo te han convencido a ti Te dijeron que jugar es un pecado O es que viste en el cine algún final así Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y yo tenía la intención de olvidarlo Y yo tenía la intención de olvidarlo Y al salir al otro día no pensaba en ti Pero vi justo en mi puerta dibujado un corazón de tiza en la pared Y mi nombre estaba escrito junto al tuyo Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Gracias por ver el video.